Y le damos la bienvenida a Winter Perros. Bienvenido, ¿cómo andas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, indio nuevamente con nosotros. Sí, indio repitiendo visita. Me encanta, divino, está como en su casa. Sí, tranqui. Se le avanca bien el calor, porque está bravo, ¿no? Sí, está bravo el calor, hay que tomar precauciones y saber cómo cuidarlos, como para permitirles recrearse, que ellos en realidad lo necesitan. Hay un consejo que me parece muy extremo, que es cuando escuchás no sacarlos con calor. Hay días de verano que hace calor durante todo el día. Entonces, es importante que muchas veces también los perros de apartamento que están quizás encerrados en un jardín y aburridos, está bueno generarles una instancia recreativa para romper con esa monotonía y saber de qué manera poderlos pasear como para oxigenarlos un poco y que se distraigan. Claro. Ahora, por ejemplo, tengo mi perro que a veces hay momentos que como que jadea mucho y parece como que el corazón le va a flotar. Digo, uno tiene su agua, está con nosotros, digo, pero... ¿Eso en qué condición? Por ejemplo, ¿en reposo en tu casa? Sí, a veces hay momentos en reposo en casa. Claro, sí, capaz que podés buscar la posibilidad de ofrecerle un lugar más fresco, capaz que un ventilador, o si tenés posibilidad de ir acondicionado, como hay veces que... O también permitirle que esté lo más tranquilo posible. Muchas veces en casas en las cuales predomina el juego o quizás niños que exciten al perro y lo alboroten, también esa excitación puede generar el agite. Perfecto. O sea que buscando un lugar un poquito más fresquito... Sí, que esté tranquilo, en reposo, sin mucha excitación, eso está bueno. Bien. El tema de la adopción responsable, ¿qué necesitamos tener en cuenta cuando tenemos ganas y la intención de adoptar a un perro? Bien, yo creo que en ese sentido es como doble la responsabilidad de elegir bien. Por un lado, quizás desde el punto de vista de lo que es desde el mismo lugar del refugio, los responsables del lugar tienen que saber más o menos qué pasa. Ellos muchas veces rescatan perros, que por más que uno haga todo lo que esté al alcance como para tratar de ayudarlo en su rehabilitación, son perros muy complejos desde ese punto de vista como para ofrecerlos a una familia, que quizás también, ¿qué pasa? Hoy en día, concientizar a la gente... Vení, Indio. Indio, vení. Hoy en día, concientizar a la gente, sobre todo esto vinculado a lo que son las adopciones, es muy difícil y muchas veces hay familias que se dan como esa primera oportunidad de tener esta experiencia y que también hay vinculados niños y muchas veces me ha pasado de conocer situaciones en las cuales llegan perros muy complicados desde el punto de vista de lo que es su rehabilitación y bueno, y esto genera como una adopción fallida porque el perro termina volviendo al refugio y bueno, y también lo que es también la frustración familiar en la cual tomaron esa decisión y fue todo un proceso de varios meses en los cuales no lograron una adaptación positiva. Entonces, en ese sentido, siempre lo que recomiendo a las familias es, por ejemplo, si van a adoptar a un perro, estaría bueno que vayan con los integrantes, quizás si hay niños vinculados que vayan con los niños. Tenemos que ser conscientes de que muchas veces cuando llegamos a un refugio hay una primera excitación en manada de todos los perros y para que esto vaya decantando de a poco es importante el transcurso de los minutos y uno tampoco prestar mucha atención a ningún perro en particular para que no se exciten y no compitan entre ellos. Siempre cuando hay una manada está bueno ser más neutral que de lo normal en cuanto a lo que hacemos con los perros porque genera muchas veces excitación y después una vez que los perros estén tranquilos empezar a circular por el lugar y bueno, obviamente también hablando con los responsables de ese refugio ir analizando paso a paso cuáles son los posibles candidatos. Está Cami en camino hacia animales sin hogar que va a estar con Juan así que bueno, ya veremos ahí el trabajo impresionante que hacen ellos no solo con los perros sino también con otras especies domésticas y también de producción a las cuales ellos rescatan y cuidan y protegen. Aparte la cantidad de animales, de perros específicamente que hay para darle la adopción es impresionante. Ellos también son conscientes de que hay muchos perros que ingresan a sus manos y que no van a salir pero de todas formas son perros que están protegidos en un área segura y con todo el cariño y la protección desde todo punto de vista emocional y también sanitaria tienen también su veterinario de confianza en el lugar. Ahora, ¿cómo saber también el tema de la adopción? Porque yo soy pro siempre de adopción antes que comprar, ¿no? Sí. Porque de repente si alguien que vaya a comprar sabe más o menos el carácter de la raza que vas a comprar de qué tamaño Sin embargo, cuando vas a adoptar adoptás el que puedas adoptar y no sabes si va a ser de tamaño si es hiperactivo si da para el lugar donde el hogar que uno tiene para poder ayudarlo Sí, hay perros mestizos que por sus características físicas ya tienen un parecido similar a alguna raza en particular y en ese sentido te podría llevar a dar alguna pista de más o menos qué características conductuales podría llegar a tener semejantes a alguna raza en particular Hay otros que no se asemejan a ningún tipo de raza y bueno, en ese sentido muchas veces cuando vamos a adoptar a un perro adulto ya vemos el tamaño eso es la ficha segura en cuanto al tamaño y después por otra parte cuando hay cachorritos quizás ahí también viendo algunas características como el tamaño de sus manitos o quizás si estaba la madre presente cuando los rescataron o algo de eso capaz que ese tipo de cosas te pueden ayudar a descifrar un poco el tamaño después muchas veces lo que es la excitación del perro que vaya a tener a futuro y eso va a depender de la crianza de muchos factores del estilo de vida que las personas le proporcionen después también del vínculo muchas veces hay personas que son extremadamente pasionales con sus perros y a esas personas muchas veces lo que me toca en mi trabajo es concientizarlas de que en realidad hay que tratar de balancear un poco obviamente no sería justo para nadie que yo ingrese a su domicilio a decirle no, tenés que cambiar todo no de lo que trato de hacer en mi trabajo vinculado a lo que son las rehabilitaciones es de concientizar a la persona de las cosas que le están jugando en contra al equilibrio emocional del perro en base a eso lo que puedas cambiar va a empezar a atenuar esas características negativas de su comportamiento ese exceso de atención sobre los perros genera mucha ansiedad en ellos generalmente y donde sea un perro que naturalmente tiene características vinculadas a lo que es el dominio y es un perro de más carácter también puede llegar a estar potenciando su poder en cuanto al estatus social que él conforma en la familia y en la sociedad en la cual convive y generalmente muchas veces se crían con mucho cariño perros que son extremadamente agresivos ¿por qué? porque él ya tenía quizás una predisposición y al mismo tiempo nosotros teniendo un cachorro que tiene esa energía y con mucho cariño y atención todo el tiempo la estamos potenciando todo el tiempo sumado a esto también muchas veces las personas como humanizan el comportamiento de los perros un perro que todo el tiempo se te acerca y es mimoso y hay veces que eso son características de un perro posesivo que cordialmente te somete entonces viene se te pega todo el tiempo pide mimos claro estás haciendo mimos con otra persona y se te viene y se te apoya con el perro de paso a veces es un rasgo gracioso pero se puede convertir en algo peligroso qué pasa depende del contexto quizás si tenés un perro que en tu casa se comporta más o menos de esa manera no, él se comporta muy precioso el indio es un fenómeno está como en su mundo ahí pero sí qué te iba a decir un perro depende del contexto quizás vos en tu casa tenés un perro que es así demandante y le prestás mucha atención y lo malcriás mucho y qué sé yo y salís a la calle y en distintas situaciones se muestra totalmente excitado y con esa característica de potencial agresión en ese caso ese vínculo le podría estar perfectamente jugando en contra quizás tenés un perro de características súper sumisas y podés hacer cualquier cosa que él va a salir a la calle y va a ser un santo porque ya es esa su energía entonces hay que ver también depende un poco de las características del perro como para ver indio vos tranquilo vas a tirar la mesa la pose pero quién no querría estar tirado en el piso así con este calor él está como en un sillón vos sabés que voy a ir en un rubro que creo que nadie fue voy a empezar a investigar el signo de los perros a ver si tiene algo que ver con la fecha de nacimiento vos sabés de signos de perros no sinceramente hay que saber decir no también pero es algo que no he analizado bueno te la tiro ahí por analizar voy a investigar un poco el tema si los astros pueden tener que ver con el comportamiento de los perros seguramente que sí todos somos energía Winter y él en cuanto a la alimentación sí porque viste que hay gente que le da las pastillitas hay personas que lo complementan con arroz hay otras que le dan huesos bien o la comida que le sobró claro bueno ahora las vacaciones el tema del asado y darle al perro ahí sí eso lo hablamos en alguna oportunidad es muy peligroso todos los cambios repentinos de dieta que hagas en tu perro seguramente le van a jugar en contra y lo vas a ver reflejado en sus materias fecales puede darle de arrea vómitos o después también lo de los huesos las tiras de asado que los huesos son cortitos muchas veces la gente rasca la tabla hacia el plato del perro y termina comiendo muchos huesitos que en esa excitación de comer algo tan gustoso y palatable que no es normal porque es mucho es mucho más palatable la proteína natural que la que viene en una ración balanceada entonces en ese sentido como que el perro generalmente frente a ese tipo de estímulos se presenta más ansioso y come más rápido y poder llegar a generarle una obstrucción intestinal y terminar en cirugía de urgencia entonces tranqui en cuanto a lo que es la alimentación muchas veces las personas optan por alimentos naturales y les cocinan y que se yo pero qué pasa en lo que es una ración balanceada de alta calidad que obviamente no vamos a entrar en marcas pero viene todo perfectamente estudiado en cuanto a los minerales es confiable está bien claro y los distintos componentes que un perro necesita para que nunca le falte nada en su organismo e incluso vienen de acuerdo a su tamaño a la edad a la edad también por el tema de la altura que van pasando los años y por ejemplo los cachorros que están en una etapa de crecimiento necesitan comida con más proteína para ese crecimiento después muchas veces las hembras cuando están en lactancia que son muy exigidas desde el punto de vista fisiológico también hay que hacer cambios momentáneos en su dieta como para ayudarla en ese proceso pero bueno yo en lo personal recomiendo dar un alimento de buena calidad que muchas veces hay veces que la persona te dicen si pero es muy caro en realidad depende de que tanto puedas comprometerte vos también con tu perro que es prácticamente el único gasto que vas a tener mensualmente si ojalá siendo sano el perro pero ves personas de todo tipo he visto personas de familias muy humildes dando alimentos super de calidad y no va en el costo eso pero si es importante es como vos lo cuides a futuro así como una persona que capaz que come no sé fast food toda su vida llega obeso a su mayor edad con problemas cardíacos y hepáticos y los órganos que metabolizan y todo se empieza a deteriorar si vos le das buena alimentación a un perro va a llegar mejor a su edad avanzada y bueno y en la medida que se pueda los paseos que por lo menos cuantas veces en el día sería recomendable aunque sea una eso depende más o menos de las características de cada perro pero sí es importante tomar conciencia de que los paseos son de gran importancia para su equilibrio emocional es importante que tenga una rutina semanal y también los paseos que pasa la frecuencia en paseos ayuda en su adaptación al entorno y a que él desarrolle sus habilidades sociales no solo para interactuar con otros perros sino con otros estímulos niños o personas todo lo que se presenta naturalmente en el caso en el que estamos nosotros en una ciudad no es solo hacer las necesidades básicas sino no claro viste que a veces que ves hay unos picaros que hizo levantó la patita y ya me voy a laburar pero hay que tratar de hacer un poquito en ese sentido yo siempre digo tener un perro es como tener un personal trainer en tu casa porque si lo sacaras es lo que él realmente necesita como la especie tenés que caminar y caminar y tenés que caminar está bueno metés 45 minutos por día algo es aeróbico tranqui no se trata de que saco al perro y lo tengo que matar y sacarlo en bici no tranqui hay que hacer caminatas tranqui continuas pueden haber experiencias en las cuales vos lo soltás y corren un poco pero no es que sacar y cansar a un perro implique sofocarlo no hay que hacer las cosas con calma porque también muchas veces con eso pueden surgir problemas de articulación o ese tipo de cosas en perros de determinadas características siempre un gasto aeróbico va a ser aconsejable muy bien Winter entonces a través de Instagram te podemos contactar claro para los que tengan dudas con sus mascotas me pueden contactar a través de mi Instagram que es winterperros perfecto si querés saber el signo de tu perro me escribís a ti bien está muy bien muchas gracias gracias a ustedes chao nos vamos a ver el resumen de lo que pasó ayer en la ruleta de la sal te lo vemos